Atención a Luis Esteban Lagos Sedano. Ahí estamos. Buenas noches, caballero, pase usted adelante. Muy buena noche con todos. Bueno, este, en esta ocasión, he venido a representar al rap romántico, el género urbano, porque todos los géneros son iguales. Y nada, mi nombre es Luis L.S. y esta canción que voy a cantar ahorita, la compuse yo, es para mi madre que por ahí debe estar. Quiero decirte, mamá, que te quiero mucho. Y nada, esta canción es para ti. Hice esta canción en honor también a todos los mamás de todo el mundo. Hice. que nunca muera el rap romántico, que nunca. Sample. Mamá, por primera vez voy a cantarte y voy a expresarte todo lo que siento. Por favor, ven a asarme, que me estoy derrumbando. Mis ojos están brillando y es que no me alcanzan las palabras ni el tiempo para decirte todo lo que siento. Gracias por ser mi madre y cuidarme desde mi nacimiento. ¿Cuánto me has cuidado? Las 24 horas siempre a mi lado. Perdón por esas noches que por mí te has desvelado. Sé que tu juventud has sacrificado. Pero no te preocupes porque bien me has inculcado. Sé que fue difícil para ti haberme educado. Porque muchas veces tanto y mal me he comportado. Porque por mi culpa siempre el lágrima ha botado. Mamita, yo te quiero y si te pierdo yo me muero. Si te alejas de mi lado te busco en el cielo. Los ángeles quisieran tenerte en su reino. Y yo le pido a Dios que eso no pase ni en mi suelo. Mamita, yo te quiero y si te pierdo yo me muero. Si te alejas de mi lado te busco en el cielo. Los ángeles quisieran tenerte en su reino. Y yo le pido a Dios que eso no pase ni en mi sueño. Mi madre es la mejor. ¿Cuántos me han fallado y me han llamado perdedor? Diciendo que me rinda y que me ove en el alcohol. Pero solo mi madre estuvo ahí. Ella no me abandonó. De las malas amistades solo ella me sacó. Quiero ser yo su orgullo. Ser aquel muchacho que le doy todos sus lujos. Porque se lo merece más que nadie en el mundo. Comprarle una casa donde estemos todos juntos. Esta es una promesa de tu lucho. El que te quiere mucho. Hice esta canción en honor a todas las mamás de todo el mundo. Hey, un día especial para mi madre. Bueno, todos los días ella lo hace especial. Con toda su belleza para muchos. Ella es inalcanzable. Es inteligente. Ella es mi heroína. Porque en cada circunstancia siempre se mantuvo fuerte. Soy afortunado por tenerte. Me acuerdo de pequeño por juguetes yo lloraba. Porque no había dinero para que papá me comprara. Siempre me decía que el dinero no alcanzaba. Y tan buena mi madre que horas extras trabajaba. Y tan buena mi madre que horas extras trabajaba. Para darme el regalo que de niño yo anhelaba. Sí. Y si tienes a tu mamá por ahí, abrázala. Dile que la quieres mucho. Porque una madre no es eterna. Muchas gracias. Muy bien. Ahí está el aplauso del público en esta oportunidad. En el primer concurso de canto Yo Soy la Voz de Pichanaki.